Otro de los grandes protagonistas del partido, Lucas, ¿qué destacarías del importantísimo triunfo hoy del Real Madrid aquí en Mallorca? Hola, buenas. Hay que destacar muchas cosas. Creo que ha sido un partido muy complicado en el que el equipo ha necesitado jugar a otro fútbol diferente, jugar a un fútbol de segundos balones, de quizás más pelea que otros partidos y creo que al final el equipo ha hecho un gran trabajo y la victoria es más que merecida. A esta hora de la tarde, Lucas, el Real Madrid, 78 puntos, 11 puntos por encima del segundo, equipo más goleador, equipo menos goleado, otra portería cero. ¿Qué te dice todo esto que estoy diciendo? Bueno, creo que al final es lo que hace que vayamos líderes. Creo que el equipo está haciendo una grandísima temporada. Creo que la liga es la competición de la regularidad y el equipo está demostrando que está a un nivel muy bueno. Creo que hoy sabíamos de la importancia de la portería cero y así ha sido. Hablando de nivel, un gran nivel, ¿cómo te has visto tú? El buen partido que has hecho y también cómo has visto el equipo a nivel defensivo, otra portería cero. Sí, como te digo, creo que desde antes del partido estuvimos hablando de que la portería cero era esencial para ganar el partido, lo hemos conseguido, hemos hecho un trabajo muy bueno, no solo en la línea defensiva, sino creo que todo el equipo a nivel defensivo ha estado muy bien y al final es una victoria muy importante para esta liga. Además de alabar su español, no tiene mal golpeo Aurelian Chomeny, ¿verdad? Sí, hoy le ha pegado de escándalo. Creo que además es un gran chaval, un buen tipo que además tiene una grandísima personalidad, que lo ha intentado muchas veces ese golpe, ese gol, y al final hoy le ha salido. Por fin me alegro mucho por él. Y ya para terminar, Lucas, ahora llega probablemente el partido más importante de la temporada, el más esperado, la vuelta contra el Manchester City. A nivel futbolístico, a nivel de confianza, ¿cómo está el Real Madrid? Pues muy bien, creo que llegamos en un buen momento, creo que estamos haciendo un tramo final de temporada muy bueno, el equipo está a un gran nivel, tanto colectivamente como individualmente, que creo que casi todos los jugadores están rindiendo de maravilla. Y bueno, nos presentamos el miércoles con muchas ganas de ganar el partido, pasar del eliminatorio a pasar a semis y intentar conseguir la Champions también. A por ello, Lucas. Vamos. Pongo las manos en el fuego por mis compañeros, por supuesto que sí, por mis compañeros de entonces y por los hábitos de ahora. Por supuestísimo que sí, no hay ni la mínima duda.